Tengo una relación hace cuatro años y medio, ocho meses de novios y cuatro de casados. Nos conocíamos desde los nueve años. Al principio yo no quería casarme porque no estaba preparada. Además, a pesar de que mi esposo al inicio era una hermosura, tierno, consentidor, el hombre perfecto, yo no sentía ganas de casarme con él, pero quedé embarazada y entre la presión de mi mamá y la de él, hicieron que yo accediera. Y aquí empezamos. Ella dice que lo conocía desde los nueve años, pero no tenía una relación con él, es decir, lo conocía o creía conocerlo. Ella dice aquí que al principio el hombre era tierno, consentidor, una hermosura, el hombre perfecto. Al principio, ¿cuándo? Duraron ocho meses, ocho meses de novios. En ocho meses la gente es espectacular, divina. Y lamentablemente entre la familia y él, metiendo presión de que había que casarse porque quedó embarazada. ¿En qué época vive esta gente? Por Dios. Y sigue contando ella, nos casamos en una boda civil de afán, como si no mereciera más. Reina, eso es lo de menos. Casarse por lo civil, por la iglesia, con fiestas, sin fiestas, sin afanes, con afanes. Aquí lo grave realmente es lo que viene. Escuchen esto. No teníamos una casa donde vivir, así que yo me fui para donde mis papás y él para donde sus papás. Y a esto me refería cuando decía que hay cosas peores. Tanta bobada, tantas apariencias. Porque estaba embarazada, hubo que salir corriendo a casarse, pero no tenían ni dónde vivir. Entonces se casaron cada uno en la casa de los papás. De verdad que esto es absurdo. Al tiempo sigue ella. Cuando nació mi hija, él se cambió a vivir a casa de mis papás y todo iba súper bien hasta que conseguimos apartamento porque su papá lo compró para que viviéramos allí. Así que me pasé a vivir con él con mucho temor y empezó mi sufrimiento. Se volvió tosco, indiferente, distante y poco le importábamos su hija y yo. Sin embargo, yo lo seguía queriendo. Una vez nos separamos y me tocó irme de su apartamento nuevamente para casa de mis padres, pero a los tres meses volvimos. Y nuevamente a los nueve meses de vivir juntos nos volvimos a separar y nuevamente yo para la casa de mis padres. Y me imagino yo que la niña sufriendo todo esto de sus papás para allá y para acá como pan de queso maluco. Sigue contando ella, pero estando allí me di cuenta que estaba embarazada otra vez y sufrí muchísimo. Mis papás me trataron muy mal, mi esposo no quería el bebé y era indiferente conmigo. Sin embargo, seguimos saliendo, mi esposo y yo, pero ya como novios. Yo no volví con él, pero en ese tiempo lo veían con chicas y él hacía lo que él quería mientras yo estaba embarazada y sufriendo por los comentarios que me llegaban de él. Tuve al bebé y él siguió indiferente y seguíamos terminando, volviendo, pero yo también me sentía súper mal en casa porque mi mamá es de un carácter muy difícil y tenía que hacer lo que ella quisiera, tanto con mi vida como la de los bebés. No tenía autoridad con mis hijos, así que decidí irme a vivir otra vez con mi esposo. Mi hijo mayor ya tenía un año cuando esto ocurrió y ahora estoy en las mismas. Mi esposo no me besa, no me acaricia en cuanto al económico, pues yo me rebusco porque no tengo trabajo aún y tengo que ayudarle con las cuentas a pagar para los servicios, las cosas de los bebés, mientras su dinero lo gasta en sus pasatiempos. Su mal carácter se mantiene al límite, todo le parece malo. Los oficios del hogar, el cuidado de los bebés, todo lo hago yo y si de pronto le pido ayuda, me hace sentir como si fuera solamente mi obligación y no la de él. Me siento tan baja al lado de él, siento que tengo que ser la competencia de todas las mujeres porque a todas les ve algo lindo. Además, le encantan las de pecho grande y a mí ni siquiera me quita el ajustador para tener intimidad. Me siento tan desolada y lo peor, no tengo valor suficiente o los recursos para irme. A ver, reina, aquí dices que aunque no tienes un trabajo, te lo rebuscas de vez en cuando el dinerito para pagar los servicios y para ayudarle a este con las cuentas. Así que valdría la pena ir a una comisaría de familia o algún tipo de oficina similar, no sé en qué país estás escribiendo y demandas a este señor por alimentos. Él tiene una obligación. Reina, esto lo digo siempre, cuando pasan estos casos, estos señores tienen una obligación con esos hijos y en este caso él tiene dos hijos, trabaja, se está ganando su dinero que se lo gasta por ahí en pasatiempos. Pero por qué lo hace? Porque sabe perfectamente que tú estás ahí al lado de él, ayudando, haciéndole todo, asumiendo todas las responsabilidades como si no tuviera nada que ver con todo esto que está pasando. Haciéndole la vida fácil. Reina, esto no solamente es para ti, sino para todas las que están viendo esto que estén pasando por esa situación. Hay que buscar ayuda legal. Siempre es lo mismo, es que no tengo el valor ni los recursos. Bueno, el valor lo consiguen después con el tiempo y con ayuda psicológica, pero los recursos vienen de parte de ellos. En un caso como este, él trabaja, tú no trabajas. Pero reina, si tú te rebuscas la plata para ayudarle a ese señor con los gastos de la casa, pues tú te rebuscas esa plata para salir adelante con tus hijos, porque tú en este momento no tienes una vida. Tú vives a merced de todo el mundo. Tienes que liberarte, reina, liberarte, quererte, empoderarte. Eso sí es empoderamiento. Pero no es posible que tú con dos hijos vivas sufriendo por tu mamá cuando vives con tu mamá, porque pierdes completamente la autoridad y sufriendo con tu esposo cuando estás con él por las mismas circunstancias. Uno no está donde no lo valoran. Aquí no hay nada que salvar. Aquí no hay un hogar. Aquí no hay un esposo. Aquí no hay nada. Dos niños sufriendo, viendo el comportamiento de papá y mamá. Ve y pelea por tus derechos. Empieza a averiguar también del apartamento que compró el papá, si lo puso a nombre de él. Y si lo puso a nombre de él, es muy posible que tú también tengas derechos en ese apartamento. Y tus hijos merecen tener un techo donde vivir. Pero es que el desconocimiento es el que nos hace cometer estos errores. Es el que nos hace quedarnos en ese tipo de relaciones. Hay que leer, hay que enterarse, hay que buscar ayuda. Hay que meterse en internet a buscar cosas importantes. ¿Cuáles son nuestros derechos? Tú estás casada con ese señor. Tú no tienes por qué irte de la casa que te pertenece a ti y a tus hijos. Busca ayuda legal en cualquiera de las oficinas que ya mencioné. Porque gratis te tienen que dar ayuda y vas a seguir adelante por ti y por tus hijos. Muchas gracias, reinas, por mandar sus historias. Muchísimas gracias por compartirlas. Recuerden que el libro sigue disponible en unareina.com No olvides suscribirte, darle like, compartir este video y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que tengamos historia nueva o estemos en vivo. Y lo más importante, a seguir desfilando como las reinas absolutas de sus vidas, que son que nunca nadie nos quite la corona. A empoderarnos, mujeres, a empoderarnos, por favor.